Una Navidad triste para los comerciantes informales de Ciudad de México. El centro de la capital mexicana luce muy distinto este año en comparación a ocasiones anteriores durante la época festiva, tradicionalmente de fuertes ventas. El repunte de contagios por COVID-19 en la ciudad llevó a las autoridades a ordenar el cierre de negocios no esenciales. Hay gente, pero no compran. Tengo cuatro días que no vendo nada, absolutamente nada. Muchos de estos comerciantes se endeudaron para adquirir mercancía. Sin embargo, las nuevas restricciones arruinaron sus planes. Se viene una Navidad triste, con hambre. Una Navidad que la gente va a llorar porque no tiene para comer. Con el cierre de actividades, la Alcaldía de Ciudad de México anunció apoyos económicos extraordinarios para micro y pequeñas empresas, así como para personas que trabajan en restaurantes. Pero ninguna de esas medidas parece haber llegado a estos vendedores. Hoy estamos rebasando la pobreza, o llegando ya a la pobreza extrema los que estábamos en esa línea tan delgada. México registra más de 120.000 fallecidos y 1.350.000 casos acumulados de COVID-19. El país emprende el jueves una muy esperada campaña de vacunación. Gracias. 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 Gracias.